Lo que sucedió hoy que vino una movilización del sindicato de empresas de limpieza reclamando por los puestos de trabajo de una empresa saliente que tenía el servicio de limpieza contratado hasta septiembre pasado. Arrojando huevos y harina en la parte exterior e interior del edificio de Artigas 160 donde funciona la administración central de la Universidad Nacional de Córdoba protestaron trabajadores de limpieza de una firma que perdió el último llamado a licitación. La gremial San Martín reclamó por lo sucedido. Están en su derecho, pero el derecho lo tienen que vayan a reclamar al sindicato, a la empresa de limpieza a la cual pertenecían, no acá. O sea, la universidad es un tercero en la discurso de por qué. Porque la universidad con la empresa hace el contrato. Una vez finalizó el contrato se llama licitación. Y hay varias empresas que han perdido la licitación y se han ido. Y han tomado el personal. O sea, lo que debería hacer la empresa anterior es venir y dejar tomar dos personales como estaba acordado para que no ocurra esto. ¿Alguna medida van a tomar ustedes? Por ahora nosotros vamos a hacer un abandono. Y mañana vamos a ver qué es lo que hacen las autoridades desinfectadas o qué medidas van a tomar las autoridades ante este hecho. Porque nosotros, los compañeros, no les vamos a permitir que estén sufriendo, o sea, decir estos hechos así. Gracias. 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 Gracias.